Siempre encuentro en algún lugar Algo para hacer Algo para recordarte Y también busco una razón Que refuerce la teoría que a mí me inquieta En tus ojos voy a parar En esta ciudad que no conozco y me pierdo Si me acuerdo de lo que pasó ayer Supongo que voy hasta allá Cuando te veo me transporto a donde vas Me encuentro solo porque vos no estás acá Y rememoro tantas cosas que no ves Vos, tu figura y tu insoportable ser Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para saber que no estoy solo Y ahora que vos me faltas Para ver que yo no soy lo que siempre quise ser Y aunque todos busquen en mi un apoyo Yo que ya no estoy capacitado para nada En tus ojos fui a parar En esta ciudad que no conozco y me pierdo Si me acuerdo de lo que pasó ayer Supongo que voy hasta allá Cuando te veo me transporto a donde vas Me encuentro solo porque vos no estás acá Y rememoro tantas cosas que no ves Vos, tu figura y tu insoportable ser Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para saber que no estoy solo Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para saber que no estoy solo Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para saber que no estoy solo Vos sos lo que yo tengo para seguir adelante Vos sos lo que yo tengo para saber que no estoy solo Gracias por ver el video.